claro lo que hablamos para ti quedó aclaro lo que hablamos fuera del aire ok un saludo para ti eso abarca todo un saludo granada random mira le decía que hace poco me hice eco por el título jocoso de la canción de josé reyes me había tirado para que hiciera una rutina voy a complacer ahora el hecho de que la canción trata sobre sobre es como nosotros decimos el barrio cuidado que esa baila me pone chivo entonces a propósito de que él va a lanzar el remix le trae alguna sugerencia de esas situaciones que tú tienes que decir moca y atención a usted que anda con pareja usted que comenzó los amores para que usted sepa si usted puede seguir en esos son de esa vaina moca y el coro dice moca y si la llevas a cenar y se baja la canastilla de pan y pide pa si la llevas a cenar a tu casa y se limpia con el plantel y si en un restaurante lleva la propiedad de las mesajetas moca y si va a cumplir a un velor y se lleva dos polochés del difunto moca y si sale el día de la tren a la mañana y te dice vamos por de mojolos que ya amanece moca y si en la sala de casa pide permiso va a extrañar un hermano y vuelve moca y si va al colmado si va al colmado y es ella la que le hace gatillo el colmadero si está por la cerveza con un anillo y no te explica cómo por último si sabes sacarle a un dinero no puede ser la nueve la reunión todavía quedan cuatro minutos y nuestra línea internacional 1 8 3 3 8 6 7 10 5 7 y nuestra línea internacional 1 8 3 3 8 6 7 si ella te dice que sabes sacarle dinero a un teléfono público lo que pasa que el hijo de va a ser un minuto para poder subir y la lleva a un programa y la presenta como su hermana por cierto el doctor natra que familia tan larga tiene hermana tiene que dormir en su casa y lo bueno es que tiene hermana de varias nacionalidades hermanita de la colombiana pero su papel así me presento una 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 venezolana nadie tiene chama hermana el hermano si también tiene más rubia y el si te dice mañana yo quiero que tú me acompañe a buscar manito y no el aeropuerto y una parada de guagua manito sale mañana si te vende celulares y el punto de encuentro un puente y la mejor rutina la deja para otro programa y aquí en la rutina muy buena y aquí en la boca y boca y boca y la hiciste el minuto estamos dedicando por tu culpa no, 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 no irresponsable yo mate tu tiempo irresponsable sabes lo que tienes que hacer tu baña de 10 minutos no, no, que tienes tu reunión también dale, dale si minutos antes de salir tu beba te dice no tengo para la recarga para activar el internet luego que llegamos al sitio aquel le entra de una vez el wifi esa es una vaina vaina genérica y hay wifi y que lo que tú quieres hacer al año a cualquier hora hace daño en broma de reputación aquí es que tú quieres que son claves genéricas y no tengo lo que te pasó que no pudiste hacer la rutina como así que fue un tepola y se la hizo y como hice la parte del plan en la parte del plan para que tú lo traumatizaste al descubrir al descubrir que era un pago agarré el cambio porque él no habló mal de la canción el amor de la canción y era de que ha pasado una canción que es boca ahí oye lo que vamos a hacer vamos a poner el link de la canción oigan bien lo que van a ver el link de la canción que espontáneamente le saltó a que por cierto me escribió José Rey dándote las gracias porque él no ha publicado la canción y ya tú sale hoy la canción no ha publicado la canción y ya tú no ha publicado